Allá a todo el mundo, saludando precisamente de aquí, de Cambridge, Ontario, Canada, estamos aquí, chilling en la casa, como ustedes saben todo el tiempo, saludos rapiditos, no, permiso, esto se hace primero con la ayuda de Dios y la gente de los personales, entienden, personales, son gente que se llevan ahí, ellos saben quiénes son, no hay que comentar el nombre, hay un WS1, Junior, sabe quién es, San Cristóbal, Atillo, lo llevamos allá, antes que todo, me damos un trago, permiso, antes que todo, otras canciones, canciones, gente del barrio, gente buena, el Zamaquito bueno, cantantes buenas son eso, hay que ponerlo en esta vaina, saludos para ellos, las cuatro generaciones, saludos para ustedes, mi gente, Bawang, Wiche La Sombra, C.O., N. La Usa, y todo el mundo allí en el barrio, saludos, especial, saludos, que esto es especial, porque esto se hizo atento a ellos, pues, ellos saben que ellos son, Fraylee, Junior, Yatillo, Frank, Dandri, Eleka, y el resto, ellos saben, Oscar, ellos saben que son los otros, ellos saben, saludos para ustedes también, y este video, no es tiradera, ni un co, entiendan eso, esto no es tiradera, esto yo en cura, bebiendo nubo, y alice, ustedes saben que ellos son, y ese nubo, espérate, ese nubo, háblame del nubo, espérate, esto no es otro color, esto es nubo, esto no es agua, esto es nubo, lo que pasa es que hay diferentes colores, ¿se ve el nombre? ahí, ok, esto es diferente colores, hay diferentes colores, nada más no es rosado, entiendan eso, eso no es agua, entiendan eso, yeah, estamos aquí en el coro, vuelvo y repito, esto no es tiradera, no tengo que tirar a nadie, porque yo tengo números, ah, la gente, esa gente que me traicionaron, que hablan mierda en mi primer video, esto es algo de ustedes, pero que se me miran también, estos son todos los fecas, esto es nubo, y esto es alice, esto es otro meneo, hipnotis, sorry, ustedes saben que, esto nunca se queda, ok, estoy con ustedes, ¿se acuerdan cuando hice el primer video? miren la caja ahí, yo les voy a hacer el segundo video, porque me lo pidieron, esto es una caja, eso es un tema que yo quiero que ustedes vean, ahora espérate, su alumno me va a caer, tú también, para que ellos vean que esto no es color, mi cotorra, échame acá, a la habitación, donde estábamos teniendo la caja, habitación JJ, hijo mío, yo me lo voy a sacar, ok, estos son los tenis, ok, ok, un momento, un momento, un momento, un momento, aquí está taberno de aquí, estos son los tenis, como dije, los que mis personales, los que yo uso, ustedes entienden, eh, miren, que esto no es cotorra, el problema es aquí, adelante la línea, yo quiero que me no me engan atrás, entiendan eso, coge para allá atrás, mira allá atrás, mira, ellos hay más, que eso no es cotorra, eso no quiero que no, que no hay línea ahí, que uno nunca va a dar, allá atrás está a nosotros, lo que pasa es que, adelante uno, adelante a los otros, es decir, que uno, dos, tres, hay mucho tenis, entiendan eso, no voy a hablar mucho, porque no quiero que me digan, que está tirando, como se quillan la gente, no se me quillen, por favor, hagan lo que yo hice, crean en Dios, y echen por adelante, ven atrás, ven atrás, ven cura con la gente del barrio, porque esas tiendes son, hay que llevarlos, Dios sabe quiénes son, ok, vamos a lo que vinimos, esto es, un video, de las personas, que me piden a mí, el segundo video, vuelvo y repito, esto es para dedicarlo, para aquellos, que hablan mierda, y ustedes saben, que lo son, parcepalom, ¿entendieron? no es donde nada, ahora esto no es tiradera, para ninguno, porque el que usted no tiene, no tiene, entiendan eso, ¿verdad? y cuídense ahora, time and class, le voy a decir primero, esto, a mis dos hijos, que Aroni, dame un segundo, lo que me aquí, enfócame ese nombre, se ve bien ahí, Aroni, y Jordan, ok, estoy dedicado a ellos, estoy dedicado a ellos, mis dos hijos, los quiero un paquetón, ok, voy a empezar primero, con los tenis, de mi hijo, JJ, que es Jordan, solo hace el primero, tenis de mi hijo, de chiquito, ¿entiendan eso? de lo mucho, que lo va a tener, igual que el fight, y esto es la segunda tenis, de mi little hijo, Aroni, ¿se ven eso? eso no baila bien, eso no se ve todo día, ¿entiendan eso? no les hagan muchos chicos, porque ellos van a gritar como quieran, van a gritar solo mucho, ¿ustedes entienden eso? ok, ¿por dónde empezamos gente? ok, vamos a empezar por la cosa más sencilla, que son las chancletas, luego me guí, chancleta, no están vacías, yo lo que quiero que te entiendan, que la caja no están vacía, porque mucha gente hablaron, conseño la caja, no voy a hacer mucho gusto, yo lo que quiero enseñar, que la caja no están vacía, entiendan eso, oh, escúchame, un saludo a mi hermana, a mi Osotti, te quiero mucho, a Aroni, mi mamá, mis tres sobrinos, Eury, Emanuel, Chuy, y todo el mundo, que lo quiero para que tome, y la bebé de, que mi madre va a matar a mi Osotti, la bebé de Angie, que la bebé, son más chancletas, entiendan eso, son chancletas, esto es chancleta, yo les cuento, yo les cuento, que cura que estoy, vamos a empezar con lo nice, lo nice es una, no me gusta mucho, pero lo que ustedes ven aquí es una vaina que ustedes son hard to find it que no se nadie los haya porque son una vaina bien ¿entiendes eso? R24, esto nadie lo hicieron para Kobe Bryant cuando empezó a estar en el 2004 ¿como tengo prueba de eso? miren esto cualquiera tiene esos tenis ¿entiendes eso? no hay cualquiera ¿verdad que si? si no tienen eso o tienen eso por dentro no son de verdad, tienen eso ya se ha llevado N1, bueno voy a estar rápido como lo dije porque esto no pasa, esto no lo llena esto es el único N1 que yo tengo y... lo que pasa es que estos son el Remy Redrich ¿como lo pruebo? para una lase más bruta todos los días por eso estos tenis son los números ¿como está? esto lo dice mira que entonces esto es especial estos son los BIM de los N1 esto lo hicieron para BIM Sky cuando jugaron en el juego de estrellas yo creo que nunca me lo he puesto, nunca me lo he dado nada y no me gusta, no es que dije no, esto soy yo que pero tengo uno porque cuando la gente venga diciendo no es que yo, digo si miren tengo uno de esos también tienen eso otro N1 estos son N1, estos son ¿como se llaman? old school esto era lo que antes la gente usaba esos N1 que si yo es que miren que están ahí en la caja que están... pero puse una vez y me lo puedo otro N1 estos son los Hathaway los Penny Hathaway esos me los puse una sola vez me los puse están ahí son feos esos Dicke ah no me gustó si los tengo para decirlo estos son los Char Brackling me gustan un paquetón de verdad que sí yo solo tengo es decir que le estamos haciendo una dedicación a la N1 porque esa gente entiende que también se le lleva amor como la... ustedes, la gente que me viran cada rato yo los quiero un paquetón y como que se saludan a esa gente así estos son los N1 que yo me... los primeros N1 que yo me compré yo los tengo miren son una vaina claro no, tan... tan bacana, tan heavy ok ya le dedicamos un tiempo a esa gente voy a dedicarme un trago a mi y un trago a mi socio salud allá me llego ignora y shit espérate también Carlos Toros esto no se ve allá no como dijo el Lapis en la baila con los doritos con los doritos con tortugas una vaina bien Lapis, esto no es por hambre si tu ves este video este no es por hambre, este es por cura ustedes fue por hambre a las 3 de la mañana que estaban todo hype y nos hallaban que hacer y le entran a un dorito como entre 500 gente esta es la vergüenza señores por dios siiii este es Toros por mi solo y mi socio aquí M1 venga no me mire el reloj mucho que no me gusta no, darte la boca ok, vamos a lo que queremos vamos aquí hola Carlos este no va a dar duro jajajaja que mal ya jajajaja yo te dije que esa vaina me tiene mal bueno vamos Lupin vamos rápido que vamos por Jordan ok, ya estamos los Jordan miren como es que esto viene báte de ahí ¿me paro? es un poco sola luz porque yo creo que vayan con luz ok ahí esta me fui pura luz ey 1500 pesos dólares miren estos tenis miren como ustedes prueban tiene que lamberle el fondo usted compra uno tenis después de 3 años a ver si usted es un bacalo lamberle el fondo a ver que mierda perro lo que van a hallar jajajaja next miren como que viene mi funda lo vuelan así ahora como la vaina si funda es una de las fundas que traen para cuando usted vaya de viaje así como yo hago lo voy de viaje a ver lo ponen ahí aquí tengo otros beans son estos estos son los 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 13 miren como es la más bonita como que me gustan esos ajá a todo el mundo jajajaja lo dijo ella anoche jajajaja jajajaja ay estos son los beans no esto no me gusta eso ustedes ven eso ahí eso es piel de cocodrilo de verdad eso no es que cotorra no eso ustedes no le topan ahí espérate ahí topanle a eso ustedes dicen que le topan a un fucking cocodrilo miren tome miren eso es cocodrilo esto es piel de vaca yo creo que una vaina raga que dios lo que yo pero que son caros también tienen eso esto no es cotorra ni pulquería ok yo lo que vamos a hacer yo voy a dejar explicarles porque yo sé que la mayoría de ustedes no van a creer cuanto cuesta o lo que sea yo lo voy a explicar a la sala para hacer un video más corto yo lo voy a enseñar para que la caja no es tan vacía esto esta valla esto esta lleno y eso es mucho dinero cash ok 11 del 96 que nunca se han usado salí la primera vez que salí en el 96 miren la caja que fue el nike jordan espérate para que la gente ve la caja dice nike pero mira el jordan ahí mira como aquí viene una funda la tengo para que no se me callen ok thanks 12 del 96 también jordan 2 mira como aquí viene los dos se los jordan la caja no está vacía estos son jordan lo que pasa es que los metí en la caja en esta caja de nike porque la caja de nike eran unos bing de estos se me dañaron pero la caja no está vacía él vive como jesucrito porque te voy a tener que enseñarlo porque no te creo que es así que es mentira no muchachos no muchachos y que pasó todo el mundo dijo que todas las cajas estaban vacías fue parece ellos pensaban que estaban vacías que el señor no es de la caja que si yo que que me lo voy a enseñarles la caja si me tiran con el primero con eso se van a morir miren esto es un jordan bien bien carísimo eso también vale mucho cuanto lo arreglo ahorita para acá espérate espérate hasta yo me estoy cansando dame un segundo ok vamos a esto vamos a hacer una baila vamos a hacer una baila porque tengo muchos que no los veía yo tengo muchos que los voy a contar uno dos tres y todos despierta oh no son tantos muchachos me75 hue hue maryos son nueve espérate que no los veo bien la caja no esta vacía te siento きangρα no no eso por eso mataron los Estados Unidos me acuerdo yo Se llaman los concords, leves. La caja no está vacía. Hombre Dios, ¿tú abrías todos esos tenis? Es que mequillaron, mequillaron porque hablan mierda. Mira cómo se cayó los tenis. Mequillaron pues, mequillaron. Dando mierda, dijo tirándome a mí el hombre que vendió esta vaina. Estás como loco de coño. Se come mierda todo. Dando disparate que está lado de la caja. Y otra vez, no es... Cotarra. Estos son los 11. Cool grade. Es que eso es para bruto. Mira que lindos son esos. Y no es tiradera, ¿verdad que no? Esto no es tiradera, yo repito, es que no hay que tirar. Por eso dime uno. Yo no pierdo mi tiempo con nadie. Entiendan eso. Ahora te voy a poner en curar, te voy a poner en curar. No voy a llenar una migafa.